Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Yo tengo muchas gracias con tu Jack 2, wey, mi campero es tu puta madre, wey. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal, Tester, Outbreak AK-47, Gil Hernández. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, que no se te olvide comprar tus code points en la tienda más económica, para manquear con estilo. Nuestra arena de combate ahora es Alcatraz, el lugar donde todos tienen oportunidad de cobrar venganza, y también es un lugar donde el fuego cruzado es eminente. Todo lo que quiero es no ser la primera sangre, he logrado conseguir un arma, y al mismo tiempo ya me están atacando. Listo, baja confirmada. La amitralladora ligera no me será de mucha ayuda en este campo, aquí los escopeteros abundan, así que necesito conseguir un arma para peleas a cortas distancias. Tengo que ser más precavido, si hay tiempo de elegir a mi oponente, no atacaría de frente a un escopetero, solo pasaría a hacer una baja más en su contador, aunque a veces no hay elección, y te rushean sin previo aviso, y no queda de otra más que pelear. Necesito una escopeta, o una Jack-12 estaría mejor. Conozco un buen lugar para lutear, así que me dirijo para allá. Hay alguien por aquí, rayos. No logro conseguir una escopeta. Lo tengo. Ahora sí puedo pelear de cerca, y el que quiera rushearme le daré pelea. Ya veo, es aquí donde estaban todos. Todo parece que es un equipo completo. Baja confirmada. Aterrizaron otra vez. Todo indica que quieren venganza. Han aterrizado en el mismo lugar. Tienen la intención de matarnos completamente, pero no es una buena idea. Nosotros tenemos armas y placas, solo vendrán a regalarnos las kills. Todos están posicionados allá arriba. No pienso regalarme. Sacaré la Jack-12 de la caja. A ver qué harán. Todos los que usan Jack-12 son gays y les gusta el pene. Bueno, creo que no les gustó mi Jack-12. Siguen allá arriba. Tampoco pienso salirme de la casa. Si ellos mantienen su posición, nosotros también lo haremos. Baja confirmada. Coñeca 12 cualquiera, maldito manco. No responderé nada. Haré que se enojen aún más. Me mantendré en constante movimiento dentro de la casa para confundirlos. Así no sabrán mi posición exacta. Y siguen allá arriba. Al fin decidieron bajarse. Si se acercan, solo vendrán a dejarme la kill. No creo que puedan esquivar los disparos de mi Jack-12. Tú eres el Tony de YouTube. Tus suscriptores me la pelan. Sueltas a Jack-12, mamá huevo. Rayos. Creo que ya me reconocieron. Esto se va a poner bueno. Entre más ganas tengan de matarme, más será mi oportunidad de matarlos. ¿Cuál de esos campeones de mierda, no? Campeando y con Jack-12, qué manco. Cálmate, crack. ¿Por qué te molesta que use un arma que es parte del juego? Es solo otra escopeta nada más. Parece que se cansaron de caer en el mismo lugar. ¿O es que se murieron todos? Ya no escucho a nadie en el techo. Sí, creo que se retiraron de aquí. También tendré que moverme. La zona se está haciendo pequeña. Maldito hijo de la verga, métete a ese Jack-12 por el culo. A este enemigo seguramente le dará un derrame por haberse enojado tanto. Lo maté tres veces con la Jack-12 y creo que no le gustó para nada. Si también quieres hacer enojar a los tóxicos de Alcatraz, te dejaré esta clase de la poderosa Jack-12 para que revientes a todos. Crack, si te ha gustado este tipo de video, no olvides suscribirte y compartir el video. Hasta luego. La Gracias por ver el video.